hola espero que se encuentren muy bien yo soy Lau de Venezuela y aunque tengo ya casi dos años viviendo en Corea del Sur hay muchas cosas de este país que aún no dejan de sorprenderme por eso hoy les quiero compartir parte de la cultura coreana que me encanta y que quisiera tener en Venezuela Corea del Sur es sin duda un país con una cultura hermosísima y una de las cosas que más me ha gustado es la tradición y el respeto de los coreanos hacia la cultura que data de las épocas ancestrales es muy común conseguirte palacios lugares históricos o templos budistas como este mientras vas caminando por la calle y sorprendentemente están en buen estado muy bien cuidados y son perfectamente respetados por todas las personas que hoy habitan este moderno país otra de las cosas que más me ha gustado la cultura coreana es la innovación como bien lo saben Corea es un país muy innovador y algo que me ha llamado bastante la atención es que en la mayoría de las ciudades existen buses como estos que son eléctricos y no emiten ningún tipo de gas contaminante por lo que ayudan a mejorar o a conservar el medio ambiente además de que en ciudades como Busan los buses tienen su propia carretera y no pueden avanzar los vehículos en esta zona de esta manera el transporte es más cómodo e inclusive tienen su propio semáforo para ellos ver dónde detenerse y dónde seguir otro aspecto muy importante de la cultura coreana y a mí me encanta es la seguridad y la honestidad que se vive en este país como muchos saben Corea del Sur es uno de los países más seguros del mundo y esto se debe a que en las calles los edificios locales establecimientos espacios públicos todo se encuentra vigilado por circuito cerrado de televisión es un país tan seguro que incluso yo siendo mujer puedo caminar sola de noche y no sentir miedo y no sólo por la vigilancia sino también porque las personas en Corea son muy muy honestas y eso te da esa sensación de que nada malo puede pasar incluso en cafés puedes venir a lugares y ver que la gente deja sus cosas y nadie se la lleva o encontrarte tiendas como esta donde no hay empleados y aún así tú vas compra tus cosas y nadie se lleva nada sin pagar Corea del Sur es un país multicultural donde no sólo se cuida a los habitantes coreanos sino también a los extranjeros y un aspecto muy importante que me encanta de esta cultura es la comodidad y las atenciones que se tiene por cada habitante de este país es algo que yo quisiera tener no sólo en Venezuela sino en todas partes del mundo en verano es muy común conseguirte sombrillas como estas instaladas muy apropiadamente cerca de los cruces peatonales o de los semáforos para que las personas se puedan resguardar del sol mientras esperan para cruzar al otro lado de la calle para subirse a un taxi o porque no para tomar el autobús también en el transporte público coreano tanto el bus como en el metro existen los asientos especiales para las mujeres embarazadas como se pueden dar cuenta son estos están en color rosa y que la gente lo respeta nadie se sienta ahí al menos que sea una persona embarazada también están los típicos asientos para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad y algo que me encanta es que siempre los anuncios de cada parada o estación te los dan en coreano en inglés en chino y en japonés además que debajo de los asientos y en el techo tanto del metro como del bus y los trenes en Corea hay calefacción y aire acondicionado para mantenerlos ambientados en cada temporada también es muy común en los pasos peatonales conseguirte este tipo de luces en el piso las cuales te marcan tanto rojo como verde para indicar cuándo cruzar la calle o cuándo esperar esto para aquellas personas que no pueden ver a largas distancias o que están viendo su celular concentrado en el piso y necesitan saber cuándo llegar al otro lado de la calle es muy conveniente no además de que en todas partes de Corea existen estas tienditas de conveniencia las cuales están abiertas las 24 horas del día los 7 días de la semana y se encuentran en cada lugar que tú vayas y puedes comprar todo lo que te imaginas sin ningún tipo de problemas algo más que definitivamente me encanta de Corea es la gastronomía porque Corea del Sur es un país con una variedad de comidas inigualables y todas son deliciosas para los que me preguntan si la mayoría de la comida coreana es picante no toda es picante hay comidas como éstas que no tienen para nada de picor y que aún así son extremadamente deliciosas es tanta la variedad de alimentos en este país que cualquiera que tú pruebes te va a gustar y que puedes escoger incluso si hay algún tipo de restricción en tu dieta algo más icónico de Corea que ha traspasado frontera y lo ha dado a conocer en el mundo es el k-pop sus k-dramas y por supuesto la cultura coreana para nadie es un secreto que Corea ha sido uno de los países que se ha dado a conocer en todo el mundo gracias a su música y sus actuaciones o dramas los cuales han robado el corazón de muchísimas fans alrededor del mundo porque si la música coreana realmente es otro nivel además de que en Corea tienen muy buena relación cultural con otros países por eso hay momentos del año como éste donde se realizan festivales de la cultura en el que muchos países que tienen vida en Corea del Sur participan mostrando parte de su cultura y en donde los coreanos pueden acudir a probar comidas de cualquier parte del mundo como Venezuela por último quiero destacar de la cultura coreana la organización y la limpieza que hay en cada lugar en Corea por donde quiera que tú vayas tú nunca vas a conseguir nada sucio nada desordenado todo está perfectamente limpio y muy bien cuidado esto es algo que me encantaría que existiera no sólo en Venezuela sino en toda Latinoamérica porque la organización de este país es increíble y todo está perfectamente acomodado para que sea cómodo tanto para los coreanos como para los extranjeros ahora cuéntenme ustedes qué es lo que más les gusta de la cultura coreana y que quisieran tener también en su país